Y es un placer poder recibirte en Ecos de la Noche a la señora Amalia Yuyito González. ¿Cómo están? Buenas noches, Luis y Silvana. Qué dúo, ¿eh? Un dúo. ¿Ya cuánto venimos con este programa? Sí, no, terrible. Pero queremos hablar de tu programa, Yuyito. Hoy te diste el lujo de tener que... Esperá, esperá, esperá. Déjame contestar. ¿Puedo contestar? Conteste, conteste. Este dúo es el mejor de la radiofonía argentina, pero lejos. El operador se levantó y se fue. El operador abandonó. Diría, mami, no, el autobombo. Bueno, este es lejos el mejor dúo de la radiofonía argentina. El operador se fue, mirá. Mónica y César no existían, papá. Bueno, Amalia, queremos felicitarte porque hoy hiciste un programa, lo estábamos comentando con Luis. Tuviste al candidato a presidente, a Javier Milei, y en lo personal noté que estabas cómoda, que realmente te sentías, nada, una nota agradable fue, ¿no? Porque vimos un perfil que a lo mejor muchos no conocían de Javier. Sí, sí, yo la verdad me sentí comodísima, muy cómoda. Se transmitió, se transmitió. Creo que eso se notó, se notó, ¿no? Totalmente. No, y sobre todo que previo a encontrarme con él hubo toda una secuencia que fue muy graciosa para mí, que fue la siguiente, porque primera y principal yo nunca lo vi personalmente, que fue la primera vez hoy que nos conocimos personalmente con Milei. Pero resulta que habíamos programado con la producción... Ir a esperarlo, ir a esperarlo, claro. Ir a esperarlo afuera de todo. No te digo el estacionamiento porque había mucho viento y nos despeinábamos, él y yo también. Bien, entonces, un poco más adentro, cuando ya entraba al hall del canal, ahí la planta baja, el canal 13. Bueno, él entró por ahí, ya había una cámara ahí esperándolo, y a mí me llevó un asistente, un chico divino, lauti de todo, el grupo enorme que hay de producción, porque yo a mí me corré dos metros y yo me perdí, ya me pasa siempre en mi casa, no paso de la esquina. O sea, no tengo sentido de la orientación. ¿Y qué pasa? El canal 13 es gigantesco, tiene 200.000 ascensores, uno va a un piso, otro va a otro, después tenés que hacer transbordo de ascensor, y si no, todo el show de las escaleras que no sabes ni dónde vas a parar. Bueno, eso fue lo que a mí me pasó. Me lleva el asistente, el asistente iba con el teléfono, con la producción, se equivocó todas las escaleras, de las togas, yo caminando por las escaleras, a los gritos, no, apórense, que está mi ley, ya estamos con la... No, es que como espectador se vio eso, ¿eh? Ojo, que como espectadora uno quería ver el encuentro de ustedes dos y nos quedamos como diciendo, ¿qué pasó? Ahora, qué lástima, qué lástima que la cámara fue a esperar a Javier y no te siguió a vos, porque el backstage hubiese estado buenísimo. Bueno, ¿qué pasa? También hay un tema de que es un canal muy complicado de transitar el 13. Sí, sí. Después teníamos el tema del sonido, porque en determinada ya distancia había como que yo tenía no sé cuántos sonidos puestos, pero el error fue que en realidad, en vez de haber ido con otro chico, que como yo no tenía una gran idea de dónde quedaban las cosas ahí adentro del canal, bueno, tendría que haber ido con una productora de ahí y que sabía por dónde ir. Ese fue, lamentablemente, porque hubiera estado buenísimo que yo lo pudiera encontrar y recibir ahí a la salida. Es que todos estábamos esperando eso. Es que, ¿sabés qué pasa? Como espectadores estábamos esperando eso, ¿eh? Y bueno, pero él llegó al estudio antes que yo. Y entonces yo ya como venía riendo, me parecía la cenicienta, ¿viste? Cuando baja de las escaleras y va perdiendo el zapato porque está apurada. Bueno, así era mi sentimiento bajando por las escaleras, que no invocábamos una. Y bueno, hasta que llegó el estudio. Cuando llegó al estudio, yo seguí como riéndome demasiado de toda esa situación que habíamos pasado, porque era bizarro eso de que nos equivocamos de ascensor, de escalera, de puerta, de todo. Y a mí me dio como una risa y a la vez como una alegría cuando lo encontré a Miley y a toda esa producción esperando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, fue como todo tan espontáneo ese encuentro que en lugar de a mí incomodarme todo lo que pasó por las escaleras, me provocó mucha risa. Sí, sí, se te vio relajada y nada, y aparte sorprendida ante un Javier que te pareció buen mozo. Sí, la verdad, querés que te diga, me pareció mucho más buen mozo que lo que he visto en la tele, en fotos. Sí, sí, la verdad que sí, tiene mucho carisma, la verdad. Y obviamente que cuando se mete en la sintonía de economía es como que, bueno, se ve que su cerebro tiene como un espacio designado para eso muy fuerte, pero cuando logra salirse un poco de eso que tiene que ver con su... Con su personaje, sí, también. Es muy fan de la economía, evidentemente. No, es una enciclopedia porque te sabe minuto, hora, números, autores. Todo, todo. Es como que hay algo muy particular en él, en su funcionamiento mental respecto de esa área, pero cuando sale de eso, por algún motivo que logra salir porque no se le interesó la pregunta de Fátima, por decirte algo, aparece el otro, el otro Miley, el pibe descontracturado que se ríe, que defiende su pareja, que lo queríamos todos, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y no le preguntaste por nuestra amiga en común, nosotros tenemos a Daniela, una amiga en común, que habíamos ido a la Universidad de Belgrano, que yo creo que ahí estaba, Javier, no recuerdo. No, no estaba. Daniela me había dicho el otro día que vino a la nota también, un día de paro, porque hicimos Instagram vivo, me dijo que ese día Javier no estaba en la Universidad de Belgrano. Igual estuvo bien, estuvo bien Yushito, estuvo muy correcta de no preguntarle por una ex teniendo un actual... Muy famosa, la verdad que no daba, me parece que está perfecto. Sí, sí, totalmente. No, bastante que había que arreglar el entuerto, es decir, que había con el rumor de que él no estaba más con Fátima, que de hecho el día anterior Beto Castellano le ha puesto el informe de que estaba conmigo. No, ahí lo recontra, blanqueamos. A mí me llegan muchos colegas, me mandaban mensaje, porque bueno, saben la cercanía y la amistad que tengo con vos, entonces me pasa, ¿qué pasa entre Yushito y Miley? Nada, gente pasa. Nada, nada, lo va a votar y nada más. Pero bueno, nada, muchos especulaban con eso. El voto es secreto, el voto es secreto, no sé, no sé. Pero muchos especulaban con eso, hoy en horas de la mañana a mí me llegaron mensajes de muchos colegas preguntando por esta situación, ¿no? ¿Por el voto o por la romance? No, 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 por el romance. ¿Por voto o por romance? Por romance. ¿El romance? También, el romance también. No, no, bueno, él se encargó de aclarar muy bien que con Fátima están muy bien, ya dejó en un lugar muy, muy excelente, como le corresponde a un caballero de su novia. Y no, estuvo yendo porque pude preguntarle eso, yo la verdad que no sabía con qué Millet me iba a encontrar, tal vez era un Millet que le nombra... Sí, sí, y se puede disparar por cualquier lado. No, pero además eligió tu programa, yo quiero destacar eso, ¿no? Porque no está yendo a ningún medio, es muy difícil que dé notas en este momento, digamos, electoral, y realmente que haya elegido tu programa, por eso fue que se especuló un poco con la relación que podía darse o existir. Claro, la aceptó el programa porque salió, no, nada que ver, sinceramente nada que ver. De todas maneras, las plataformas levantaron, los títulos pusieron el coqueteo de Susito con Millet. O sea, tal vez habrá sido, bueno, para mí no fue un coqueteo, fue unos halagos tal vez un poco exagerados, pues ahora me doy cuenta porque veo que las plataformas, como todas hablan de lo mismo, digamos. Mirá. Pero bueno. No, lo que pasa es que fuiste muy espontánea. A ver, yo hoy me lo preguntaban también algunos colegas. Me dice, no, pero le dijo que estaba... Sí, pero ¿por qué ella es así? ¿Es espontánea? Y en el momento le surgió... Claro, yo te veo a vos también, te digo, sé que es lo que está. Bueno, yo también decía, no, digo, si la conoces, o sea, yo que tengo trato con vos, digo, no, es una expresión de ella espontánea el hecho de decirle que es lindo. Sí, sí, totalmente. No, yo no lo... No, dice, pero fue un piropo. No, no, no sé si fue un piropo, me parece que vos os debes decirle así. No fue un piropo para levantarme, no, no era un tema, no era un levante. Claro. No era un levante, era decirle eso, que si hubiera estado, qué sé yo, Luis Miguel se lo hubiera dicho... No, no, y si hubiera estado una mujer también, porque vos... Yo le decía, che, qué linda que estás, o qué linda tal ropa. Qué lindo el pelo, qué linda tu pestaña, qué cosa te queda la ropa. Sí, sí, sí. Estás bárbara, estás linda. Sí, 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 tiene mucho que ver con mi manera de comunicarme también, qué sé yo, me gusta decirlo. Si lo siento así, no quiero decir que me voy a encontrar conmigo. Bueno, y con tu coach, porque sacaste el coach de adentro que tiene que ver con esto de la autoestima y un montón de cosas también, ¿no? Estuvo lindo también todo eso. Bueno, viste que son temas que tantas veces los tratamos, de la autoestima, de la economía, del empoderarse, del salir adelante. Bueno, a mí son temas que realmente no me importan. Me importan no de ahora, ni por Javier Milley, más allá del respeto que me provoca, que a él le interesen los temas. A veces son temas que yo los trato hace 15 años. Tal cual. Por eso está bueno que lo aclares. Y yo a los que me preguntaban también se los aclaraban, que tiene que ver con tu espontaneidad y tu forma de ser. Bueno, nosotras, bueno, no sé qué incluirlo a Luis porque Luis no nos va a... No se va a copar con esto, pero nosotras ya tenemos que hacer 20, 24, empezar con las reuniones, con las charlas de Reinventando, las claves para reinventarse. Reinventarse, eh. Las claves para reinventarse. Sí, a Luis lo ponemos a que nos esponsore las charlas. Eso sí, para eso sí, por supuesto. Escuchá, Luis, por favor. Sí, sí, escucho, escucho. Con las galletitas babies, con babies y con todo. Vamos con todo. No, pero escuchá, esto te lo digo bien y me sale, te lo digo porque me sale así y tengo bastante experiencia. Si vos seguís haciendo las notas, como hiciste hoy la de mi ley, vas a tener mucho más repercusiones que la que tienen muchos periodistas de trayectoria haciendo la misma nota. Porque hoy lo vi que lo levantaron en varios medios, fragmentos de la respuesta, pregunta y respuesta, que obviamente le interesa a cada canal, porque viste que cada canal, según la verdad de dónde está, es la nota que te levanta, el pedacito que te levanta. Sí, seguro, seguro. Pero si vos entrevistás, como entrevistaste hoy, de la forma que entrevistaste, yendo por el lado, viste, buscándole la vueltita al lado más humano, vas a tener mucho más repercusiones en las notas. Sí, 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 pero bueno, también reconozcamos que hoy por hoy, tanto un Millet como un Mazda, y no sé si alguno más, no sé si a ustedes se les ocurre a alguien más, son como las figuritas difíciles hoy, ¿no? Claro, claro, pero bueno, algunos medios levantaron esto del coqueteo, de, viste, que no, no, está bueno que lo aclaremos. No, bueno, pero a ver, un coqueteo no fue un coqueteo, tampoco te lo tiraste encima. No, para nada, para nada, para nada. Vamos a decir las cosas como son. Sí, tuvimos un día anterior una nota con Adriana Irre, y fue muy divertida la nota con Adriana Irre, y en el medio de la nota también apareció un mensaje de Cópola, y hablamos de, si era o no, de la serie de Maradona y todo eso, y la verdad que fue muy divertida, muy amena la nota, y tiró títulos la Irre, pero bueno, hay que reconocer que Millet es Millet. Sí, obvio, obvio. Lo levantó hasta en Clarín esta, ¿eh? Lo levantó Clarín, bueno, La Voz de Interior, El 9, la verdad que todos los medios levantaron la nota. Sí, 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 la verdad que sí. Revista Caras, Revista Caras también la levantó. Sí, sí, sí. Ah, mirá vos. Javier, bueno, Revista Caras puso, Javier Millet habría cambiado a Fátima Flores por Yuyito González. Mirá vos, mirá vos, que no es cierto. No es cierto. No, no es cierto. Igual, 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 no salgas al cruce, porque la gente tiene memoria 60 días. ¿Cuántos? 60 días. Ah, bueno, bastante, te digo. Son 60 días. Menos, menos que ya no. Ahora vienen las votaciones y ya se olvidan. Claro, totalmente. Te digo que fue una nota, no importa las repercusiones, fue una nota muy interesante y no sé cuánto le midió al canal, pero ojo, que estuvieron todos pendientes. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estaban todos muy contentos. Así que, bueno, veremos el lunes, a partir del lunes, qué sucede, porque el programa continúa. Y, bueno, ojalá lo podamos seguir manteniendo con un nivel de entretenimiento, ¿no? De interés y de show y de todo lo que es la tele, en definitiva, ¿no es cierto? Contale a la audiencia qué programa es y qué horario, nosotros lo dijimos así muy rápido, pero bueno, ¿cómo te pueden ver? Bueno, estoy, sí, estoy en Ciudad Magazine, que lo pueden ver por el Cablevisión Flow, se llama ahora, ¿no? El número 20. El número 20. El número 20. Sí, está un poquito atrás del 13 y de TN y viene el otro... Después de A24, C5N. Sí, ahí sí, un poquito... Sí, exacto. Después viene la Ciudad Magazine y estoy los lunes, de lunes a viernes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y, bueno, también estoy acompañada con Facu Ventura, el hijo de Luis Ventura, divino, un chico divino, Luisito Ventura, Facu Venturita. Y estoy con Pochi de Gocipeame, que anda también por todos los programas, que es una, vamos a decir, una influencer. Una influencer de espectáculos que tiene siempre data y muy divertida también. Y tenemos cocina, que vienen, no sé, dos, tres cocineros o cocineras por semana y yo ahí aprendiendo a cocinar, me encanta. Y también locutor El Titi, que es un chico muy amoroso y también con buena onda. Sí, la transmiten, transmiten buena onda. Y estos días que no estuvo saliendo al aire por, bueno, los problemas que ya sabemos, lo pueden ver en tu Instagram. Decinos tus redes para que la gente no pueda ver el programa en las redes. Sí, sí, sigamos vivos. Así que, bueno, yo les agradezco la charla esta para terminar el viernes, este viernes lindo que hemos tenido, que tuve. Y, bueno, y terminar bien el viernes. Y, bueno, cualquier info que tengan ahí que vayan recibiendo, mándenmela, mándenmela a mi teléfono. Así voy juntando. Dale, dale. Bueno, chicos, y seguimos el lunes, ¿eh? Sí, te mando un abrazo. Y les mando un abrazo y gracias. Cariño grande y muchísimas gracias por tu tiempo. Amalia Yuchita González. Gracias a ustedes. Un beso. Un beso. Nos queda, señor...